Hoy es miércoles de video y por mucho tiempo me pidieron este tag para que pudieran conocerme un poquito mejor. Así que hoy vamos a hacer el tag de 50 cosas sobre mí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien si todavía no me conoces. Mi nombre es Rodrigo Bunda y soy todo un apasionado por los libros. Y como pues ya dije en la introducción, hoy vamos a hacer este tag 50 cosas sobre mí. Voy a estarte contando algunos datos curiosos de mi vida, algunos datos informativos de mí como persona. Pues con el fin de que me conozcan un poquito más, tal vez ya conocen mi faceta como lector, pero hoy van a poder conocer un poquito más de mi faceta como humano, como persona. Espero que no dure mucho el video porque me puse a ver tags de otros booktubers y pues llegan a durar hasta, bueno, 15, 20 minutos. Espero no tardarme mucho, pero pues es que en sí son 50 datos. Entonces, algunos puede que me explaye, algunos puede que los haga muy cortitos, pero pues precisamente para no hacer más largo el video, vamos a comenzar. Primer dato, mi nombre es Rodrigo Bunda y Rodrigo significa glorioso, poderoso. Suena muy chido, la verdad. Y lo sorprendente es que sí he encontrado en TikTok y en otras plataformas a personas que se llaman igual que yo, Rodrigo Bunda. Entonces es como divertido porque les dices como yo también me llamo igual que tú. Pero bueno, siguiente dato. El día en que nací fue el 30 de julio de 1998. Eso quiere decir que tengo 22 años, es de 2021, cumplo 23. Ya estoy viejito, sí, ya estoy viejito. Tercer dato, nací a las 11.55 de la noche, o sea, estuve a 5 minutos de ser del 31 de julio. Sí, tal vez eso defina el por qué hago siempre las cosas a último momento, sin hacerlo hice a último momento, porque no lo demás, ¿no? Mi signo suediacal, que la verdad es que no conozco mucho del tema de esto de los signos. Soy Leo. Y pedí ayuda para que me ayudaran cuáles eran mis ascendente y lunar, creo que así son. Y se supone que signo lunar soy escorpio y ascendente soy ascendente en Aries. No sé, me ayudaron a sacarlo. Igual ustedes pueden sacar sus conclusiones de mi personalidad con base en eso, porque yo no sé. Mi nacionalidad es mexicana y aunque actualmente resido en Morelos, mi estado de nacimiento es Oaxaca, así que soy oaxaqueño orgullosamente. Mido 1.74. Tengo solamente una hermana, Daniela, si no la conocen pueden ir a ver el video de Book Whisper Challenge que hice con ella. Se puso bastante divertido y pueden conocer su risa tan contagiosa. Soy licenciado en administración financiera. Sí, no estudié nada que ver con libros. Aún así me apasiona. Actualmente tengo dos trabajos. Uno de ellos es cartas, obviamente. Y también soy vicepresidente en una asociación civil llamada CEMIAC, en donde nos encargamos de apoyar a familias mexicanas que tuvieron problemas con sus propiedades debido al terremoto que sucedió en el 2017 aquí en México. Pero también nos enfocamos en la bioconstrucción, en concientizar a los nuevos estudiantes de arquitectura sobre ese tema. Nunca he tenido mascotas. Mi mamá es alérgica al pelo de animal. Entonces sí, nunca he podido tener ni un perrito ni un gatito. Si hay, están en la oficina de mi papá. Una vez tuve un pez, beta. Pero soy muy malo cuidando animales. Entonces no duró mucho en mi casa. No tomo y no fumo. No me gusta. Los instrumentos que toco son la guitarra, el ukelele y el piano. Los tres los aprendí de manera autodidacta. No soy un experto en cada uno. Sé como lo básico. Pero no así como que sí me defiendo. Y de hecho, en un recital de mi escuela participé y toqué la canción de La La La. Entonces aquí se los dejo. Los instrumentos que me gustaría tocar son el saxofón. Suena genial. Y el violín. Tengo muchas bandas favoritas. Nunca puedo escoger una en específico. Bueno, sí. La top es Codaline. Pero después vienen Mumford & Sons, 21 Pilots, Imagine Dragons, The Cooks. Como solistas me encanta Ed Sheeran también. Aunque como siempre han ido cambiando. Esos son como mis gustos actuales. De pequeño me gustaba mucho una banda que se llamaba The Naked Brothers Band. Que tenía su show en Nickelodeon. Y que de hecho son los hermanos Wolf que han aparecido en varias películas actualmente. No tan famosos, pero ellos. Y tuve mi época en donde estuve obsesionado con Guns N' Roses y Simple Plan. Dato súper random. Estoy adentrándome en la música de BTS. Y mi bias es Big. Tengo también bastantes películas favoritas. Pero las top, top, top son la trilogía de Back to the Future. Amo esa trilogía. The Shining, Coraline, Yesterday, Ratatouille, Parasite, Inception. Todas esas las amo y las podría ver mil veces. Pasando a series favoritas. También tengo un buen. Pero las principales y la que más he visto es Brooklyn Nine-Nine. Esa la he visto más de 10 veces. Estoy bien loco. Está también Breaking Bad, Rick and Morty, Sherlock, The Office, Game of Thrones. Anne with a Knee, Club de Cuervos. Y también Gambito de Dama. O sea, todas estas series realmente las he visto más de una vez. Deportes. Sí soy aficionado de los deportes. Aunque no me gustan todos. Disfruto mucho de ver el fútbol, soccer, el fútbol americano y el béisbol. Y de estos les voy a el Cruz Azul de la Liga MX. Sí, al Frustra Azul que ha perdido tantas finales. También le voy al Barça en la Liga Española. Le voy a Dallas Cowboys en el americano. Y en el béisbol... Béisboy. Y en el béisbol le voy a los Dodgers que acaban de ganar su serie mundial. De pequeño solía practicar taekwondo. De hecho llegué a cinta roja y negra. Creo que por ahí lo tengo. Voy a buscarlo. Lo encontré. Lo encontré. Fue la cinta roja y negra la que saqué porque no tenía 15 años. Y no puedes tener cinta negra. Se supone hasta los 15. Entonces listos para ver el certificado. Sale una foto mía. Y estoy muy pequeño. Espero que se vea. Siento que sí se ve. Si no, ahí estoy de chiquito. Ahí le hago zoom. Pero esa es mi cinta roja y negra de taekwondo. También jugué por un tiempo fútbol. No era muy bueno, pero sí metí mis goles. Y también fui a natación. Me gustaba mucho, pero siempre a donde íbamos el agua estaba helada. Entonces esa hora era de estar todo el tiempo casi con hipotermia. No soy tanto de ir a fiestas. No me gustan tanto. Prefiero quedarme en casa. Solía ser muy introvertido. No me gustaba socializar con la gente. Pero últimamente he cambiado bastante. Y ya puedo empezar pláticas con personas. Mantener una buena conversación. Es algo que he aprendido. Y que la verdad me gusta volverme un poquito más extrovertido. Me gusta mucho hacerme el chistoso. Aunque siempre hago muy malos chistes. Pero siempre quiero ser don comedias. Mi superhéroe favorito siempre de toda la vida es Spider-Man. Muero por tener mi cosplay de él. De hecho estoy ahorrando. Estoy ahorrando. Espero en el proceso llegue el día en que lo tenga. Me gustan mucho los videojuegos. Sin embargo no los jugué hasta muy grande. Tuve mi primer consola hasta los 16 años. Entonces fue hasta ese momento que los descubrí. Que me enamoré completamente de ellos. De pequeño tenía un Nintendo. Pero no me dejaban jugarlo mucho. Mis juegos favoritos son The Last of Us, The Walking Dead y GTA V. También me encantan los juegos de mesa. Me encanta el Conecta 1. Qué gran juego. Me encanta el Conecta 4, el Monopoly, el 1. Soy fanático de esos juegos. Musicales favoritos. Amo el musical de Hamilton. Está increíble. Me sé todo el rap de My Shot. Y bueno, aunque he visto bastantes musicales gracias a mi hermana que es apasionada por ellos. Nada más tengo ese favorito. Mis dulce... Dulces. Mis dulces... Mis dulces favor... Mis dulces favoritos son las glorias, los mazapanes, los manguitos enchilados y los Lindor. Los chocolates Lindor son perfectos. Los amo. Un día me los regalaron en mi cumpleaños y quedé fascinado con ellos. Mis botanas favoritas, ya hablando de comida chatarra, son los taquis fuego y las palomitas. Y yo soy mucho de echarle salsa a Valentina. Y de hecho, una vez literalmente la regué porque fuimos a una plaza. Yo quería palomitas. Me compré mis palomitas y soy de que siempre le echo un montón de salsa. Un montón. O sea, casi casi las baño en salsa Valentina. El punto es que le eché tanta, tanta, tanta salsa que yo iba caminando por la plaza comiendo a gusto mis palomitas. Y de nada meto la mano y no siento nada. Y dije, ¿qué pasó? Volteo a ver la caja y estaba atravesada. O sea, podías ver a través de ella por el simple hecho de que las palomitas habían caído. Yo nada más volteo a ver y ahí está el montón de palomitas embarradas de salsa en el suelo. Y yo con toda la pena del mundo tuve que llamar a alguien para que limpiara. Pero sí, es muy triste. Y a la vez muy rico. Me gusta mucho bailar, aunque no soy muy bueno, por un tiempo fui a clases de salsa. Y de hecho, bailé una coreografía en la boda de mi hermana. Fue la canción It's Gonna Be Me de Backstreet Boys. De hecho, igual a ver si les pongo un clip. Aunque me da mucha pena, pero igual y por ahí les aparece. Solo sé hablar en inglés y obvio en español. Pero dos idiomas que amaría aprender son el francés y el portugués. Los dos suenan increíble. Muchas veces cuando hablo conmigo mismo lo hago en inglés. Soy malísimo para contestar en WhatsApp rápido. O sea, a veces me puedo tomar horas o días. Mis colores favoritos son el rojo y el verde. Antes estaba también el azul, pero como que le he perdido el gusto a ese color. Me encanta escuchar música todo el tiempo, para cualquier actividad. Además de que a veces me pongo mis audífonos para cuando estoy caminando. Para sentirme como si estuviera en una película. Y se siente muy padre. Inmersión. Nunca me he fracturado ni roto un hueso. Pero una vez sí me esquincé el brazo. Y fue porque estábamos en un restaurante. Y había unos columpios en forma de avioncitos. Y pues yo ya me iba a bajar del colombiano en que estaba. Tenía como 4 o 5 años. La verdad es que no recuerdo. Pero el punto es que mis primas me dicen, brinca, nosotros te cachamos. Y cuando brinco, dicen, ole. Y quitaron las manos y caí contra el suelo. Muy divertida la encontrar. Siempre uso reloj. Si no lo uso, me siento desnudo. Disfruto mucho de mi tiempo a solas. Disfruto mucho de mi presencia. Entonces hay momentos en los que simplemente quiero estar solito conmigo mismo. Escuchando música, leyendo, porque disfruto estar conmigo. Conciertos a los que he ido. Kiss, Camila, Mumford & Sons. Fui a ver a Mumford & Sons. No he podido ver a Codaline porque no he venido a México. También fui a ver a Ed Sheeran. Y a 21 Pilots es mi concierto más reciente. Me gusta mucho escribir, en especial, el género de romance y thriller. Ya sé, son contrastados, pero me gustan. Mis platillos favoritos, obviamente, son mexicanos. Y son los chilaquiles, las enfrijoladas, los molletes, las quesadillas, las tlayudas oaxaqueñas, los tamales y los tacos, obviamente. Puedo llegar a ser muy grosero. Normalmente sí me limito. Hay momentos en los que simplemente me gusta. O sea, se siente padre el folclore mexicano. Pero cuando estoy grabando o hago algún tipo de plática, pues no. Obviamente no. Me gusta mucho ayudar a la gente. He visto solamente tres animes y de ellos mi favorito es Death Note. Amo ese anime. Me encanta la historia, me encantan los personajes, me encanta todo. Tengo muchas figuras coleccionables. Me encanta este tipo de colección. Y de hecho no las pongo en el librero porque ya no caben. Pero en sí tengo muchas. Lugares que me encantaría conocer es Nueva Zelanda, Suiza, Japón, Corea del Sur, India, Sudáfrica. Y me encantaría visitar muchos países sudamericanos, Chile, Argentina, Colombia. O sea, hay tanto que descubrir. Aunque no soy tanto de hacer cosplay, cuando fue la premier de El Despertar de la Fuerza de Star Wars, me fui disfrazado de Darth Vader. Y se siente bien padre porque la gente se tomaba fotos conmigo. Así de que no puedo tomar fotos contigo nada más porque iba con la máscara de Darth Vader. Me estresan mucho los rompecabezas. Me gusta nada más poner las fichas finales. Eso sí se siente padre porque ya lo ves contigo. ¿Me gusta hacer ejercicio? Sí. ¿Me da flojera? Sí. ¿Se nota que voy al gym? No, antes iba al gym. Pero pues con la pandemia ya no. ¿Mis caricaturas favoritas de cuando era pequeño? Hay muchas, pero creo que las top son los padrinos mágicos, Jimmy Neutrón, Dexter y Tommy Jerry. Me gusta mucho producir eventos. De hecho, organizé una serie de conferencias TEDx en Morelos, donde asistieron más de 700 personas. Y de hecho, en ese evento TEDx, tuve el placer de traer a Fá desde Monterrey. Sí. A Fá Orozco. Y la conocí. Tengo una foto. Por ahí está. Y si me veo todo demacrado es porque estaba muy estresado porque el día siguiente era el evento. Pero ahí está la foto. Fue muy emocionante. En serio, una gran experiencia. Y también produje y organizé tres conciertos de música mexicana, igual aquí en Morelos. Y pues esos fueron 50 cosas sobre mí. Y ojalá hayan podido conocer un poquito más de mí. Son algunos datos que no tienen nada que ver con los libros ni mi amor por ellos. Son un poquito más de mi personalidad y de mis cosas extrañas que han sucedido. Pero pues espero que te haya gustado el video. Espero te hayas divertido un poquito con las anécdotas que te conté. Igual, platícame en los comentarios si coincidimos en alguna cosa. Y si quieres, déjame en los comentarios algunos datos random de ti para que también te conozca. Muchas gracias por motivarme a hacer este video. Ya era momento. Recuerda dejarme tu like, comparte este video. Y también suscríbete al canal, además de picarle a la campanita para que te llegue notificación cada vez que suba un nuevo video. No olvides que subo videos todos los miércoles, ya sean reseñas, juegos literarios, tags, recomendaciones y consejos sobre el hábito lector. También subo videos los sábados de vez en cuando. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo miércoles, aquí, en Cartas de un Lector. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!